Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue culpado el jueves por comprar una pistola hace cinco años, época en la que según admitió era sido consumidor de drogas. La agencia AFP con los detalles. Inculpación contra Hunter Biden por la compra ilegal de un arma. El hijo del presidente de Estados Unidos fue acusado formalmente el jueves de dos cargos por declaración jurada falsa de que no consumía drogas ilegales en el momento en que adquirió un revólver Colt. Un tercer cargo lo inculpa por posesión ilegal del arma, basada en una declaración falsa. Si se le declara culpable, podría recibir una pena máxima de 25 años de cárcel. La inculpación se produce dos meses después de que se rompiera un acuerdo alcanzado con la justicia, según el cual Biden había aceptado su culpabilidad de dos cargos menores sobre asuntos fiscales. A cambio de ello, quedó en libertad condicional, tras constatarse que ya había pagado lo adeudado al fisco, así como las multas correspondientes. Por su parte, la justicia levantaría el cargo vinculado a la posesión del arma, si Biden aceptaba someterse a rehabilitación. Sin embargo, el acuerdo se deshizo por la posibilidad de que Biden gozara de inmunidad en la investigación sobre sus negocios en Ucrania y China. La oposición republicana acusa a Biden de haber aprovechado la influencia de su padre cuando era vicepresidente de Barack Obama en beneficio de sus negocios en el exterior. Legisladores republicanos anunciaron esta semana el inicio de una investigación de juicio político contra el presidente Biden por los controvertidos asuntos de su hijo, acusando al demócrata de alimentar una cultura de corrupción. Estas noticias y más a través de nuestra página web rnn.com.do y nuestras redes sociales Noticias RNN.